Están presentes y también un saludo muy cariñoso para los que estén en el Zoom y que se vayan conectando. Bueno, el día de hoy tenemos una actividad más ya casi a fin de año de los Viernes Científicos, donde hemos elegido el tema del cine y psicoanálisis. Creo que es importante pensar cómo tanto el desarrollo del cine como el desarrollo del psicoanálisis han ido recorriendo un camino que los ha ido a través del tiempo acercando y enriqueciéndose mutuamente. Tanto para el psicoanálisis, encontrar en los contenidos de las películas material para poder ilustrar algunos temas como tienen que ver con la vida psíquica, como el cine por su cuenta también ha ido recogiendo temas que tienen que ver con la vida humana en términos de situaciones cotidianas, políticas, y que ha comenzado pues a tener, como ha mencionado en el flyer Ilse, una posición, una posición en la que muestra cuál es la línea y el pensamiento del director. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos el grato encuentro entre Ilse como psicoanalista y Antonio. Los voy a presentar. Antonio Fortunic es escritor y cineasta, estudió arquitectura y dirección de cine. Ha publicado varios libros de cuentos. Ha dirigido el mediometraje Anastasia en 1994, que es el que vamos a ver ahora. Y el largometraje Un marciano llamado Deseo, del 2003, con ganas de verla. Es también profesor de apreciación cinematográfica y publica artículos sobre cine y cultura en el suplemento dominical de El Comercio. Ya no. Ah, bueno. Ilse Reder, bueno, es de acá de la casa, psicóloga clínica, ha hecho la formación de psicoanálisis en la sociedad y coordina muy bien el grupo de cine y psicoanálisis de esta institución, ¿no?, que nos reunimos porque formo parte también, ¿no?, de este grupo que nos enseña y nos enriquece mucho. Nos reunimos cada 15 días a ver y conversar películas de autor. Entonces, bueno, comenzamos para aprovechar el tiempo, ¿no?, te paso la palabra. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Camu. Y gracias a ustedes por estar acá. Gracias, Antonio, por estar acá con tu película, sobre la cual vamos a conversar bastante ahora. Bueno, yo tenía preparada la idea de compartir con personas que quizá pudieran no estar, bueno, quizá en el Facebook, quizá en personas que no conocen tanto lo que es nuestro grupo de cine, ¿no?, cómo es el trabajo o el recorrido que hemos hecho hasta ahora. El recorrido que nos trae ahora este encuentro con Antonio, ¿no?, porque creo que desde los inicios, cuando yo tomé la conducción de este grupo, gracias a que Pilar me pidió que lo hiciera, ya que ya estaba en la Junta Directiva y no pudo ya disponer del tiempo para encargarse de estas muestras, siempre fue una idea prioritaria. seguir trabajando esta relación entre cine y psicoanálisis para tratar de comprender y de incluir una comprensión del lenguaje cinematográfico en nuestro enfoque psicoanalítico, ¿no? Porque a nosotros nos es fácil de repente a veces escuchar las películas como si fueran casos clínicos casi, o sea, ¿no?, y interpretar a los personajes y ver las situaciones vinculares y nos podemos incursionar, digamos, en ese análisis con cierta facilidad. Pero también queríamos incluir algo de lo que tenía que ver con el lenguaje cinematográfico. Que no sé si lo logramos, pero por lo menos tratamos de hacerlo, ¿no?, y estamos siempre con la idea de que eso sería una forma de enriquecer nuestra comprensión y ese diálogo entre cine y psicoanálisis. Cuando yo tomé la conducción de este grupo me acuerdo que veíamos películas que estaban reseñadas en el International Journal of Psychoanalysis para ver cómo los psicoanalistas de otras latitudes analizaban las películas, incluyendo de repente esta dimensión de la comprensión del lenguaje cinematográfico. Y luego hemos también tenido compilar también algunos cursos, ¿no?, con críticos de arte, de cine, mejor dicho, para poder comprender el uso de la cámara, los ángulos, la fotografía, y qué sentido tiene en el desarrollo de la trama. Hemos tenido charlas muy interesantes. Una de las últimas que hemos tenido ha sido con Antonio, justamente un curso con Antonio, que es profesor de apreciación cinematográfica. Hemos tenido unas charlas, algunos hemos estado en uno, bueno, yo he estado en más cursos con él, pero muchos de los que están acá probablemente también han seguido sus cursos. Bueno, pero también no puedo dejar de decir que este grupo se fortaleció tremendamente en la época de la pandemia, y se transformó también en un grupo diferente, ¿no? Porque al principio era un grupo que se reunía para organizar la muestra de cine, básicamente. Nos reuníamos para ver las películas que Pilar Gavilano y Norma Rivera nos traían seleccionadas, vinculadas al tema del Congreso, y de ahí teníamos que hacer una selección de películas, las películas que pensábamos que podían pasarse en el festival, en la muestra, pero también las películas que pensábamos que eran aptas para hacer cineforums, ¿no? Películas que eran interesantes para conversar. Eso es algo de quiero conversar con Antonio también, que es lo que hace que una película sea interesante para ser conversada, ¿no? Porque hay buenas películas que a veces uno ve, pero no necesariamente uno necesita conversarlas después. Hay otras películas, en cambio, que uno sí realmente siente que ha sido bueno verlas en grupo y poderlas conversar. Hay algo efectivamente del lugar del director, creo, director o directora, ¿no? Porque hemos visto muchas películas también últimamente, sobre todo directoras mujeres, que hacen películas muy interesantes. Y, bueno, eso es algo que me parece interesante poder explorar acá, teniendo a Antonio. Y luego, bueno, nos seguimos reuniendo como grupo de cine, seguimos viendo películas, a pesar de que ya pasó la pandemia, nos seguimos reuniendo quincenalmente ahora. Durante la pandemia eran los sábados en la noche, porque era el espacio que nos quedaba, ¿no? Que creaba la necesidad de reunirnos. Y luego pasamos a los domingos, cuando ya pudimos salir a la calle. Y ahora son los domingos quincenalmente. Vamos a tratar de mantenerlo para poder seguir dándole curso, digamos, este interés por el cine. Además, también este grupo ha comenzado a ir a Bichama, ¿no? A hacer cineforums en Bichama, el Centro Cultural de Vía de Salvador, en el cual llevamos películas, sobre todo familiares, para conversar con el público que asiste a Bichama regularmente. Últimamente también nos pidieron que comentáramos una película sobre la violencia de la mujer. Y es algo que podríamos seguir haciendo, incluso llevando películas a otros centros culturales, haciendo más difusión. Y esos espacios de cineforum que son tan enriquecedores, y donde todo se aprovecha mucho más, tanto nuestro enfoque psicoanalítico, como se enriquece con la participación del público, y creo que también nosotros podemos dar un aporte al público que va, dándoles nuestro punto de vista a las películas. Y animando sobre todo la conversación y la intervención. Creo que ese es nuestro rol principal, que las personas puedan intervenir, que se sientan cómodas, y que sientan que el cine y que la conversación, sobre todo que el diálogo, que el pensar una película puede ser algo interesante para enriquecer la vida. Bueno, ahora podríamos de repente pasar a ver el mediometraje de Antonio. ¿O quieres decir algo, Antonio? No, yo creo que lo mejor es verlo y después ya lo podemos explayar un poco. Así es, porque no voy a comentar nada del mediometraje, porque como decía hace un rato, este mediometraje hay que verlo sin estar preparado mejor. O sea que... Y después haremos una elaboración conjunta, con ayuda aquí de Antonio, conversaremos al respecto. Entonces, bueno, ¿podemos pasar el mediometraje, por favor, Anastasia? Gracias. 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 Vamos a iniciar nuevamente la película. Gracias. 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 Nastasha nació en Lima, en el seno de una aristocrática familia peruana. Pasó su niñez, como cualquier chica de su clase, entre fiestas, parques y paseos. Gracias. Sus padres, percibiendo en ella un gran talento interpretativo, la mandaron a estudiar con Madame Cérez, la mejor maestra de arte dramático de Latinoamérica. Era hermosa y tenía talento. Pronto destacó dentro de mis mejores alumnas y estaba fascinada con la idea de interpretar ciertos personajes, especialmente los dramáticos. Gracias. Entonces le dije, si sígueme esa enseñanza con seriedad, podrás interpretarlo todo, todo. En 1927, Anastasia conoce al gran director de cine, Federico Babiloni. Babiloni inmediatamente se dio cuenta que se hallaba ante una presencia escénica arrolladora. Y sin perder tiempo, filma con ella Lili Marlén. Lili Marlén es un film antivelicista que aprovechando el advenimiento del cine sonoro, combina una serie de musicales con anécdotas o historias, sátiras más bien, en contra de la guerra. En realidad toda la película es solamente una excusa para lucir a Anastasia, por supuesto. Sin embargo, hoy por hoy Lili Marlén está considerada como uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Lili Marlén. Lili Marlén. Lili Marlén. Lili Marlén. A partir de entonces Anastasia no ha dejado de fascinarnos con películas inmortales que hicieron la delicia de los públicos de todos los tiempos. Películas tales como Nacida para llorar, Joven, Viuda y Estanciera, Narciso y yo, Porque el destino me hizo pecadora, Abandonada, Alta sociedad, Arrivederci Roma, Mamita querida, Sangre gitana, El cartero llama dos veces, Pili y Mili, Acorralada y tantas otras. Ha trabajado como mejores directores, Fellini, Truffaut, Buñuel, Fox Coppola, Bergman y Choc y hasta Elindo Fernández en México. Arrastrando la COVID y ensuciando el apellido, voy por esta mugre vida como un pájaro perdido. Yo creo que atrás de ese rostro maravilloso se esconde una gran tragedia, la soledad. Su drama es la búsqueda insistente del amor. En realidad, nunca pudo sobreponerse al tremendo drama psicológico que significó no ser la favorita de su padre. Es por eso que se refugia en las mujeres que interpretan. Mujeres que están dispuestas a sacrificarlo todo por una pasión y en consecuencia avanzar hacia lo inevitable. El destino fatal. Juega ahí con poeta. Juega ahí con poeta. Juega ahí con poeta. Sí, Pinkerton, es tuyo. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Chiamerá Butterfly dalla lontana. Con honor muere, quien no puede vivir sin honor. La señora Nastracha intentó suicidarse exactamente el 4 de septiembre de 1970, tirándose de un sexto piso del Hotel Carrera en Santiago de Chile. Yo caminaba esa tarde hacia mi consulta cuando sentí un golpe seco en la espalda. Desperté tres días después en la sala de cuidados intensivos y allí me enteré que la señora Nastracha me había caído encima. Yo le amortigué de la caída. Por eso salió y les... pero... pero a mí se me quebró la columna. Con este tango que burló ni compadrito, patió su mano en ambición de mi currido. Con este tango en su espantito no enrique, que le da un pódigo de avión que canta en ciego. Con su gracia y amor hechos carencia, que abrió caminos y las luchas que esperanla. Muestra ver rabia de dolor de fe y de ausencia, buscando la inocencia de un ritmo que dejó. A pesar del éxito y la fama está terriblemente sola. Yo creo que el vacío interior que tiene es lo que le ayuda a interpretar tan maravillosamente bien. Su necesidad de cariño es muy grande. Esa es la razón de sus múltiples aventuras. La búsqueda del amor. Todo hombre verdaderamente poderoso en el Perú ha estado en algún momento de su vida enamorado de Anastasia. Todos, banqueros, políticos, militares, empresarios, intelectuales e incluso hasta los obispos y cardenales se rinden ante sus encantos. Algunos han llegado hasta casarse con ella. A principios de los cincuentas, la fama de Anastasia era impresionante. El estreno de cada una de sus películas era un acontecimiento que nadie quería perderse. Como cuando se proyectó en Londres, Abandonada. Una película realizada nada menos que por Luquino Visconti. La historia de Anastasia La historia de Anastasia La historia de Anastasia El proyecto a la libertad de San Valentín Gracias por ver el video. 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 Lo interesante de Poseída por el Demonio es que en ella Nastasha deja de lado el glamour y la belleza para dedicarse realmente a actuar. Es sin duda alguna la mejor interpretación de su carrera y fue nominada a un Oscar por ella. ¿Tu padre va a misa? Sí, hermana, sí va. ¿Tu madre comulga? Sí, hermana, sí. ¿Y si tu padre va a misa y tu madre comulga? ¿Por qué tienes tan mala ortografía? Los años no pasan para ella. Está tan lozana y radiante hoy en día como cuando comenzó su carrera. Muchas veces ha hecho que mujeres 30 años menores que ella nos veamos como cucarachas. Algún día Nastasha entenderá que la belleza no lo es todo, que lo importante es lo que tenemos aquí adentro. Tal vez ese día ella consiga ser feliz. ¡Gracias! 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 Su alcoholismo, su afición a las drogas, sus aires de diva, le causaron múltiples problemas con todos los productores y directores con los que tuvo que trabajar. Llegó incluso a pelearse a muerte con Fellini, mientras filmaba una película que debió llamarse Rimini de mis amores. Película que lamentablemente quedó inconclusa ante la imposibilidad de ambos de trabajar juntos. Todos los directores que han trabajado con ella, todos concuerdan. Anastasha es una actriz difícil e indisciplinada. Soy la rebelde! Yo estaba muy nervioso porque era mi primera película importante. Había escuchado hablar de su temperamento, de sus rabietas De sus pleitos como el director Y durante la filmación pude comprobar que todo, pero todo era cierto Tenía un carácter insoportable Lo fascinante, sin embargo Era la manera en que lo dominaba todo Al público, a los técnicos, al director A nosotros Cada interpretación suya era cautivante, nos hechizaba Había magia en ella Compadre, ¿alguna vez ha visto el amor mirándolo de frente a los ojos? No, compadre Yo sí Esta mañana vendía flores en la estación del tren Por una mujer como esa sería capaz de cambiar Dejaría la bebida Dejaría la bebida Volvería a pintar Es ella ¿Cómo? ¿Qué es ella? Le digo Decía flores, caballero A mediados de los 70, Anastasia se retiró del cine comercial para dedicarse a hacer exclusivamente películas de carácter experimental Warhol, Casavetes, Woody Allen e incluso hasta el mismo Berman se la disputaron más de una vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carne! ¡Skepp! Bueno, ¿es Venequen? ¿Vas han Veneveglu, Johnson? ¡Fárense! ¡Ludum datar inset! ¡Sbeldum ínteja! ¡Gunar morren, Henning Birgermalsten! ¡Bú! ¡Graten Chegist! ¡Fárense! ¡Graten Chegist! ¡Selgernse! ¡Selgernse! ¡Graten Chegist! Vino abrón somar naten lente de tsiunde. Inseglet un slobdans. Mutan nara libe tu linda vargastena duta. Tis naden feuer at intenta launt folstan. Vargastine arom siomat. A principios de los ochentas y rodeada de un aura de misterio, Anastasia decidió apartarse del mundo. Las malas lenguas dijeron que se hallaba recluida en un manicomio. Otros, que predicaba como testigo de Jehová por las calles de París. Otros, que se había sometido a un complejo tratamiento de cirugía plástica. Lo cierto es que Anastasia se había recluido en su departamento de la avenida Foch a meditar sobre la vida. Finalmente, ya en nuestros días, Anastasia parece haber entendido la importancia de la ecología y las relaciones astrales como un medio de retorno a nuestros orígenes. Y es así, que en una de sus múltiples peregrinaciones al Tíbet, abrazó la religión tundra. Durante un tiempo, influenciada por su nueva religión, Anastasia animó un programa de televisión llamado Anastasia Strikes Back, en el que se trató el tema de la preservación ecológica como un medio de purificación de nuestras almas. Fiel a sus votos de silencio, Anastasia se comunicaba con sus telespectadores a través de señas y lecturas de labios. Estoy seguro que el día que Anastasia encuentre un hombre de verdad, ese día acabará el mito. Y ella volverá a ser lo que en esencia siempre fue. Una mujer cariñosa, pendiente de mimar, de atender y de complacer a su mamá. Yo no le guardo rencor, ella era una mujer que estaba sufriendo, por eso hizo lo que hizo. Una mujer extraordinaria. Inigualable. Única. Bellísima. Y a mí solo me queda agregar que entre los grandes genios del arte que han surgido en este siglo que se acaba, podemos citar en el ballet a Ana Páflova y Nijinsky. En la lírica a María Calas y Enrico Caruso. En el teatro a Lorenz Olivier. Y en el cine, indiscutiblemente, a la gran actriz Anastasia. Canamu. Panamu. 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 Este es la flea del perfectly que puede tomar al por del Skullo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvimos conversando, entonces se supone que yo quiero ahora decir algo, y estuvimos conversando acerca de esta dimensión onírica que hay, que podría ser un espacio en el cual el cine y el psicoanálisis se encuentran. Porque creo que cuando uno ve esta película uno piensa, parece un sueño, por el momento es una pesadilla también, pero hay algo muy lúdico, donde se sueltan los lazos con la realidad y todo se ilvana de una manera diferente. Yo le preguntaba a Antonio, y podemos conversar también sobre eso después, porque creo que Antonio quería explicar otras cosas antes, ya me acuerdo de acordar, pero también podría dejar planteada esa pregunta, que es, ¿cómo siente él que va generándose la idea para hacer una película? ¿Cómo se recogen de la realidad estos elementos que poco a poco se van como que de repente relacionando y convirtiéndose en una película? O sea, con cosas que van desde percepciones de repente de la época, o sea, intuiciones, pero también cosas personales, ¿no? ¿Cómo se da ese tejido? Quizá por ahí podemos conversar. Bueno, lo que gatilló Anastasia, en realidad, fue un programa que yo vi en Nueva York, cuando estaba estudiando cine, sapeando un día por diferentes canales, caí en un canal mexicano, y vi la famosa entrevista que le hizo Verónica Castro a María Félix. Y me pareció una cosa tan desmesurada, tan irracional, no había manera de analizarla racionalmente, era un ego trip, una cosa que desbordaba todo, que me fascinó. Pero debo decir también que antes yo había estudiado arquitectura, yo me fui a estudiar cine ya como arquitecto, y debo decir también que si hubo un arte en la que la posmodernidad entró con más fuerza antes que en ningún otro lugar, fue en la arquitectura. Entonces ya nosotros, los estudiantes de arquitectura, de fines de los 80, habíamos leído muchos teóricos que planteaban que Las Vegas, con esta arquitectura irracional, desorbitante, absurda, etc., era algo más que un juego, era algo más que una escenografía. Era también un statement, era un manifiesto, que en el fondo era una bofetada, una sonora bofetada, a todos los preceptos que la cosmovisión moderna le había impuesto a la arquitectura. Como ustedes saben, la modernidad, que se basa en la razón, la razón, la función debía determinar la forma, el equilibrio, forma-fondo, en fin, una serie de preceptos que se rompían en un sitio como Las Vegas, y ellos veían eso como una grieta, como una puerta de entrada a lo que ya veían como inminente. Había un hartazgo por la modernidad y se buscaba una cosa más postmoderna. Entonces, como conversamos con Gince el otro día, probablemente en mi inconsciente, después de haber juntado estas dos cosas y tener esta idea de hacer algo parecido a lo que hizo Verónica Castro con María Félix, yo empecé a ver documentales de la Calas, de Greta Garbo, de un montón de gente, y por ejemplo, muchas de las cosas, las líneas que dice Bernardo Feldman acá, son sacadas de algunos de esos documentales, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, Sefirelli sobre María Calas o cosas así. Y cuando llego a Lima, en esa época estaba muy de moda Coco Marusich, y entonces en quien yo pensé primero fue en Coco Marusich, en hacer esta película, en principio era un programa de televisión lo que queríamos hacer. Pero un amigo mío, que es el productor de esta película, Javier Ponce, me dijo, no, a ti más te conviene conocer a Javier Temple, porque Javier Temple además es un tipo feo, es disruptivo, si tú quieres hacer una disrupción, porque lo que yo quería era romper, en ese momento el cine peruano era tremendamente conservador, machista y moderno, moderno en el sentido de que se construía en base a la cosmovisión moderna, la denuncia social, etcétera, etcétera. Yo quería hacer un cine totalmente posmoderno, romper con eso. Entonces me lo presentó, y además había mucho material de las discotecas que habían grabado, etcétera. Y entonces, originalmente empezamos con la idea de hacer este programa de televisión, en el que al final de cada segmento se iba a mostrar una pequeña película de esta gran diva del cine peruano que no existió, de la época de oro del cine peruano que tampoco existió. Entonces empezamos a filmar las escenas, pero llegó un momento en que Javier Temple, que es el protagonista, que es Anastasia, se dio cuenta que él no funcionaba para un programa de televisión. Y entonces como que abandonó el proyecto, lo cual nos dio una gran libertad, porque nos quedamos básicamente Javier Ponce, Laura Vaticani, los dos productores y yo. Y con todo el material que había, fotos, videos de discotecas, y además entrevistando a distintas personas, inventándoles un guión, sin decirles que iban a hablar de un transformista como Javier Temple. O sea, ellos piensan que estamos haciendo una película de verdad. Después les mostramos ya el resultado final y se divirtieron mucho, pero cuando los entrevistamos estaban hablando de una supuesta actriz no existente. Y de lo que se trataba era básicamente eso, de hacer una película completamente subversiva, en una época muy machista, muy conservadora, en la que estamos penetrando todas estas obras canónicas, Madame Butterfly, Behrman, en fin, todos estos, con este transformista. Y hay juegos, hay varios juegos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hay una película de Behrman que se llamó El séptimo otoño, si no me acuerdo. No, 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 era Sonata de otoño, que era interpretada por Ingrid Behrman y su hija era Liv Ullman. Ingrid Behrman era una gran concertista de piano y su hija estaba desesperada por atención. Y además había una cosa ahí media erótica, sexual, etc. Entonces Almodóvar retoma esa idea y hace tacones lejanos. Pero en lugar de que sea una gran concertista de música clásica, es una gran cantante de música popular, la hija es Victoria Abril, está desesperada por el amor de su madre y ahí sí la convocación sexual es muy fuerte y terminan ella abrazada al cadáver de su madre en una cama, echadas las dos en una cama. Entonces yo dije, vamos a darle la vuelta al Modóvar y vamos a regresar a Behrman. Y así nació la idea de El séptimo otoño, que es este juego, que además es en sueco inventado, porque está escrito con los créditos de las películas de Behrman. Cuando Anastasia dice, pero ¿qué pasa? Lo que está diciendo es Sven Eplu, y Sven Eplu que es el nombre del director de fotografía de Behrman. O sea, era todo un juego muy lúdico que tenía todos estos condimentos o todas estas, digamos, lo que planteaba la postmodernidad. Reciclar, penetrar, jugar, quitarle fuerza a la razón, jugar con lo irracional, darle peso a lo irracional, que es algo que la modernidad había negado durante mucho tiempo. De manera que por ahí fue la cosa. Sí, creo que todo nos suena así muy familiar, parece si el principio del placer, algo así, donde realmente la realidad no importa mucho, lo que importa es hacer algo divertido, lúdico, libre, irreverente, subversivo, como decíamos que es un poco el inconsciente a veces cuando logra vencer la censura, generando imágenes que parecen que están enlazadas de una manera, pero en realidad tienen otras intenciones. Quizá alguien quiera participar ahora, hacer alguna pregunta antes de seguir hablando con Antonio, de repente acerca de lo que ha dicho. Hola. Tenía dos cuestiones por ahora. La primera, ¿por qué un travesti? Sí es cierto que me parece bastante subversivo, sobre todo me parece importante lo de la época que comenta. También hubiera sido subversivo trabajar una historia alrededor de lo que vive una persona en esa época, de lo que significa ese travesti quizá en esa época. ¿Qué pensabas tú al respecto? ¿Cuál era tu pensamiento al respecto? Un poco eso que cuentas de los créditos en sueco me hace pensar también en cómo hay esa transmisión más allá del lenguaje. Yo, por ejemplo, la veo en algunos capítulos de Rayuela, donde hablan, Cortázar escribe en gíglico, palabras que no existen, inventadas, pero se entiende totalmente en una escena erótica o se entiende totalmente una declaración de amor, de hecho es sumamente sensual. Hay algo ahí con la melodía de la voz, con el tono. En el caso de acá lo vemos con el gesto también, ¿no? Que trasciende el lenguaje, que trasciende lo que se quiere decir y que también conecta. Yo eso me puedo servir para pensar también en una intervención psicoanalítica, lo que pone el analista ahí en lo que dice. Más allá de lo que diga, más allá de la coherencia o el sentido que tenga, hay algo en la transmisión también que tiene que ver con el tono, con la voz, con un gesto, con una mirada que quizás sirve para decir mucho también, ¿no? ¿Cómo se podría pensar eso? A ver, ¿por qué un travesti? Por justamente lo que estamos comentando, la cosa subversiva. Incluso si hubiese hecho un documental sobre lo que significaba ser un travesti en el año 94, de alguna manera hubiese estado siguiendo con los parámetros de la cosmovisión moderna. Hubiese estado tratando de analizar o de ver o de mostrar qué tipo de vida lleva una persona así. Al darle la vuelta, o sea, al olvidarme, porque nadie menciona jamás en ningún momento que es un travesti Anastasia, está jugando con eso, ¿no? Estás dándole la vuelta y ya entrando a una etapa más postmoderna, a Las Vegas. Piensa en la arquitectura de Las Vegas, ¿no? Que hace Versalles en los desiertos de Arizona, ¿no? O de Nevada, perdón. O las pirámides de Egipto. Es ese juego de ruptura, ¿no? Y además perturba. La idea también es perturbar, ¿no? O sea, esta cosa que te saque de cuadro, ¿no? Lo irracional, el juego con el ello. Es el ello. O sea, mi trabajo todo, hasta ahora, hasta las últimas cosas que he escrito, son totalmente subversivas. Hay gente que dice, te has adelantado a tu época, ¿no? No sé si es que me adelantó a mi época, que he sido demasiado subversivo. Pero sí estoy enfrentándome a un status quo y tratando de romper las leyes del momento. Y lo otro que me decías es lo del lenguaje, ¿no? En el caso de la película de Bergman, no todo lo que dicen está sacado de los créditos, de las películas de Bergman. Había que acomodar ciertas cosas, Beethoven, Bach, cosas así para que la cosa como que tenga una cierta coherencia, pero sí buscamos música. Ahora, fue una pesadilla grabar esa escena, porque no había manera de memorizar esos diálogos. Entonces, si están tan duras las dos, es porque tenían una pizarra acá adelante y tenían que leer la pizarra, porque no había manera de que se puedan acordar, ¿no? Entonces, pero al final no nos importaba. O sea, habían escenas que estaban mejor logradas que otras. Decíamos, no importa, es parte del juego, es parte de la diversión. Como sabíamos que esto no iba a ir a un cine, que no había que recuperar una inversión, que no había un productor ejecutivo que había puesto no sé cuánta plata que quería recuperar. O sea, sabíamos que era un juego totalmente underground. Eso nos dio una libertad total, ¿no? Lo que sucedió fue que en los primeros años esta película simplemente se convirtió en una cosa de culto dentro de la comunidad gay. Se pasaban los videos, se grababan los videos, se los pasaban unos a otros en VHS. Al final ya lo único que veían eran manchas, porque ya era, no sé cuántas copias de copias de copias. Y luego el año 99, en el segundo festival de cine de Lima, yo le mostré esto que ustedes acaban de ver a Edgar Saba. Y a Edgar Saba le encantó. Y me dijo, la paso el día de la inauguración del festival, el día de la gala. Entonces yo dije, fantástico. Me dijo, pero tienes que mejorarle unas cositas de audio, qué sé yo. Entonces invertí plata, etcétera. Me llevé la película a un sitio lo mejor que había en ese momento para mejorar ciertas cosas. Pero en el interín, Edgar le mostró esta película a los críticos más famosos de cine de ese momento, a Isaac León Frías, a Federico de Cárdenas, a Ricardo Bedoya. Y le dijeron, no, le dijeron, ¿cómo se te ocurre? O sea, vas a hacer el ridículo. Esta película no tiene verdad, no es verosímil, esta mujer nunca existió, o sea, esta actriz nunca existió. Y entonces como que le bajaron la llanta. Pero además hubo otro problema, que a mí ahora me da mucha risa, y es que la invitada de honor de ese año era Silvia Pinal. Y entonces la segunda amando, que era Alicia Morales, decía, pero es que Silvia Pinal se va a sentir ofendida porque su vida se parece mucho a la de Anastasia. No vamos a pasar esto. La cosa es que al final no se pasó. Y estuvo de nuevo en el ámbito subterráneo hasta que la red descubre Gustavo Buntings. Y el año 2008 escribe un texto curatorial muy lindo, muy serio, la convierte en la pieza del mes, qué sé yo. Y a partir de ahí empieza a vivir una tercera vida o segunda, no sé, en el ámbito académico. Y se ha vuelto una película de culto en las facultades, no solo de comunicaciones, sino de sociología, antropología y historia del arte. Y ahorita hay dos estudiantes de maestría que están haciendo sus tesis sobre Anastasia. Que es una cosa delirante, ¿no? Pero, bueno, ya está en otra etapa, ¿no? Hace unos meses me llamaron de la Filmoteca de la Universidad Católica para pedirme que les done el máster para preservarlo como una obra importante, etc. ¿Tú querías decir algo? Yo, ¿sí? ¿Tú comprendido? Sí, ¿no? No me llama la atención que haya dado esta tercera vida, porque justo lo que te iba a comentar es que, aun cuando es disruptiva, subversiva y rompes con todo, es un homenaje al cine. Claro. ¿No? Es un bello homenaje al cine. Entonces, me parece como que para que tenga un lugar importante y se lo den académicamente, no me llama la atención, ¿no? Claro. Lo otro que quería comentarte es que yo he visto un fragmento, el de La Florista. Ya. Ha estado circulando en redes en algún momento, hace unos años. Seguro, hay pedacitos. Y no sabía de dónde era, entonces me ha parecido genial descubrir el misterio. Sí, pedacitos de abandonada, de La Florista. La Florista, por ejemplo, era un juego con, este, con, ¿cómo se llama esta actriz? Alejandro. No, esta actriz famosa, está Alejandro Lira ahí. Pero esta actriz famosa, Montiel, Sara Montiel. Sara Montiel hacía estas películas que eran bien franquistas, con estos diálogos absurdos de hombres borrachos que se redimen por el amor de una mujer, que era Sara Montiel. Entonces, era un juego a ella, ¿no? Y por eso también no mencionamos el nombre del director, porque en las películas de Sara Montiel el director es irrelevante. Lo que importa es el... Sí, apágalo mejor. Lo que importa es el trabajo de Sara Montiel. O sea, hay todo un juego, es verdad, de muchas referencias al cine, que es parte del encanto, si quieren, de la película, pero tampoco hay que pasar por agua tibia el hecho de que hay una penetración a películas heteronormativas. La mayoría de ellas son películas que habían invisibilizado completamente a los gays, trans, etc. Y quizá el único director de todos ellos que, si era abiertamente gay, es Visconti. Y tal vez por eso, inconscientemente, porque no éramos conscientes de eso en ese momento, fue la escena que tratamos con más cariño y con más cuidado. Por ejemplo, esa escena que se filmó en el salto del fraile, yo me la imaginé tal cual está en la pantalla. O sea, yo dibujaba plano por plano, sabía que iba a ser en cámara lenta, sabía que iba a ser envejecida, sabía que iba a ser las olas reventando, así. Ella vestía de negro, tristísima, porque había sido abandonada, evidentemente. La tenía clarísima. Y además esta estética del Visconti ya más decadente, más de los últimos años. Y salió tal cual. Salió tal cual. Todo coincidió, además, porque nos tocó un día tapado de invierno, el mar estaba crecido, o sea, todo funcionó, ¿no? Pero en las otras siempre había algo que no era exactamente como lo había imaginado, como lo quería, pero bueno, no importa, era un juego, una cosa lúdica. ¿Qué más? Yo quería comentar el clima afectivo un poco, ¿no? A pesar de la propuesta esta disruptiva, chocante, que rompe, ¿no? Y que nos reímos en algunos momentos porque es casi sarcástico, pero hay como una melancolía, ¿no? Hay una, por la música quizá, hay, a lo largo de todo, me parece como algo muy triste, o sea, me da pena, no sé, hay nada. Y esa escena que dice esto, la de Visconti al borde del mar, es muy interesante porque es un rato largo que está al borde, borde, parece que el mar se va a meter, que la va a comer, se va a mojar o algo, pero está ella, por otro lado creo que ahí es un teatro, ¿no? O sea, es el cine, o sea, está entre el cine y la realidad, me parece. Pero hay como un escenario, algo hay ahí que la enmarca, que parece que fuera, está en la realidad, está en el cine, no, el mismo personaje, ¿no? El efecto que te da eso es la música, las bajianas de Villalobos, la cámara lenta, la cámara lenta le creó un guisimo tremendo. Pero fue filmada en el salto del traile y además había... No olvidemos usar, por favor, el micrófono. Gracias, la gente de su vez. Sí, perdón. Fue filmada en el salto del fraile y además Javier Temple no sabía nadar. Y lo que era un problema porque para lograr este efecto necesitábamos un lente teleobjetivo, o sea que teníamos que estar lejos para ver las olas que se la tragaban, que en realidad no estaban tan cerca, pero con el teleobjetivo parecía que se la tragaban. O sea que nosotros estábamos a 50 metros. Si se caía al mar o si se la iba a una ola, no la contábamos. Pero ese aire de melancolía que tú mencionas creo yo que viene de todos esos documentales que nosotros vimos sobre las grandes divas, sobre Marlene Dietrich, sobre Greta Garbo, María Calas. En algún momento todos caen en esta cosa ya crepuscular, de la decadencia de sus vidas. Así hayan muerto ricas y famosas, pero ya hay una decadencia que es inevitable mencionarla ahí. Probablemente algo se pasó de esos documentales a este. Yo estaba pensando más bien que el humor es una característica de este documental, y de cómo, por ejemplo, hay una propuesta irónica, que es una hija de personalidades, de mucho dinero, de la sociedad peruana, hija-hijo, no sé cómo, este, hije, que ahorita entonces no había eso. Y creo que a lo largo de todo el documental el humor está implícito, ¿no? Por eso es que de alguna manera, como decía Marga, nos hemos estado riendo, nos ha dado gracia, aunque hay partes que sí eran un poco, digamos, no sé si llamarlo depresivo, pero creo que me parece a mí que el humor es algo que hace que se pueda también captar esta diferencia entre ser una mujer, un hombre rica, que se va a otros países, que se codea con gente, ¿no? Y entonces creo que eso es algo bien interesante porque el humor también está siendo ahora trabajado desde el psicoanálisis e incorporado también como un instrumento y como una herramienta también de asociación y de entender un poco el inconsciente, ¿no? Entonces me pareció eso bien interesante. Bueno, para la posmodernidad el humor pues es impresionista, impresionante, pero además recordemos que estamos en la posmodernidad temprana, ¿no? O sea, la posmodernidad hoy en día es más madura, cuajada de otras maneras, etc. Pero en ese momento, como decía Ilse, era disruptiva, era el ello, la que se oponía al superyo, que era la modernidad con la razón, con lo apolimio, con el equilibrio, con lo que debía ser. Y esto era lo contrario, era la ruptura. Y sí, pues parte de eso eran inyecciones de humor. Además nosotros nos divertíamos mucho porque llegaba Javier Ponce, el productor, y me decía, mira, tengo todas estas fotos de la temple. Le dije, vamos a hacer un collage de las películas que ha hecho. Entonces, a ver, esta, el cartero llama dos veces, esta, joven viuda y estanciera. Y nos matamos de risa porque nos inventábamos los nombres, ¿no? Fue también una terapia, ¿no? Para nosotros, para el momento en el que vivíamos, en el año 94, políticamente el Perú todavía estaba muy movido, y fue como un refugio, ¿no? Como una… bueno, sigue, sigue. O sea que sí, definitivamente… La propuesta creo acá es que todos quisieran que sigas haciendo otra, alguna otra producción, así, porque esta ha sido tan elúdica y llena de posibilidades, ¿no? Nunca has pensado seguir haciendo… Lo que pasa, como te conté… Ah, ya, claro, sí, pues, ya. Pero sigue, cuéntame. O sea, llegó un momento en que yo seguí produciendo, pero me di cuenta que el cine en realidad no es un arte autónomo. En Anastasia no lo sentí tanto porque al final, cuando Javier Temple se retira y Juan Carlos Ferrando, que al principio prestó unos equipos, también se retira, y nos quedamos solo los tres, Javier Ponce, Laura Vaticano y yo, sentimos una gran libertad creativa, no había límites, podíamos decir lo que quisiéramos. Teníamos claro hacia dónde íbamos, qué queríamos decir, y no hubieron problemas. Pero ya cuando me puse a hacer cosas más serias, por ejemplo, El Marciano Llamó a Deseo, donde había una gran cantidad de plata, estaba Christian Meyer, etcétera, etcétera, descubrí lo complicado que es manejar una superproducción, donde además tienes la responsabilidad de terminar un producto y que ese producto gane plata, etcétera, etcétera, y la cantidad de líos que pueden armarse en las cuatro o cinco semanas de filmación. Le contaba a Ilse antes de ayer, el camarógrafo y la sonidista se podían enamorar en la segunda semana y de pronto eran unos amores locos y pasaban la noche juntos, llegaban a trabajar felices, pero a la cuarta semana se peleaban a muerte, no podían estar juntos. Pero eso es lo de menos, o sea, la cantidad de problemas que uno tiene que resolver todos los días, le quitan, le chupan la energía creativa. Y ahí es cuando me di cuenta, además siempre me encantó escribir, que yo me sentía mucho más libre, tenía mucho más autonomía como escritor. Entonces he escrito tres libros, creo que el más humorístico, si quieren, entre comillas, es el último, pero ahí sí me siento totalmente libre. Pero trabajar una producción con 20, 30 personas, etcétera, realmente estás en una prisión. No sé si ustedes han leído los libros de Antonio, yo he leído el último solamente. Ya, perfecto, regio, regio. Son libros transgresores. Transgresores son cuentos eróticos transgresores. Y entonces me pregunto también, ahora escuchándote, sobre esto de trabajar, hacer cine o escribir. Hay una libertad seguramente de crear imágenes a través de la literatura, que se pueden visualizar cuando uno lee, pero cada uno hace su propia visualización, que cuando tienes que tú poner esto visualmente, creo que ahí hay una mayor libertad también, y tú estás buscando esa libertad. Y claro, la escritura también termina siendo, en alguna forma, no sé si debería ser un arte visual, pero hay algo de eso. O sea, cuando uno lee los cuentos de Antonio es imposible, no imaginarse lo que lee. O sea, son imágenes, ¿no? Estás constantemente creando imágenes. Sí, hay dos cosas que se han traspasado, o que han pasado del cine que yo hacía a la literatura que hago. Una de ellas es la creación de personajes. En cine estudiamos mucho cómo un actor crea un personaje. O sea, lo va alimentando, se imagina su vida pasada, lejana, su vida reciente, lo que quiere de la otra persona, etcétera, etcétera. Y en base a eso consigue estar en el momento. O sea, cuando vemos a un personaje en el escenario o en el cine, que sabemos que está totalmente metida o metido en el personaje, decimos que está en el momento. Y yo cuando escribo, hay momentos en que me siento el personaje. O sea, estoy escribiendo sobre un chavetero del Callao y yo me siento el chavetero del Callao. O, qué sé yo, de una señorita sanguicidrina. Y me siento la señorita sanguicidrina porque hago todo el ejercicio para meterme. Y lo otro es que mucha gente me dice que mis cuentos son muy visuales. O sea, eso creo que viene del cine, de lo que he traído del cine. Y sin embargo, a pesar de ello, siempre hay que tener en cuenta lo que acaba de mencionar. Sé que tú puedes describir a una dama con un neglige, ¿no? Pero cada lector se va a imaginar el neglige de una manera distinta. No hay manera de que tú lo puedas describir, a menos que sea un elemento importantísimo de la trama. No puedes perder un párrafo describiéndolo porque pierdes ritmo, pierdes fuerza. Entonces, cada uno de los lectores se lo va a describir, se lo va a imaginar de una manera distinta. Entonces, hay una interacción con el lector que quizá a ese nivel no existe en el cine, ¿no? Porque en el cine tú ves, estás viendo el mismo neglige, ¿no? De manera que sí, hay como un trasvase ahí entre lo que es el cine y mi literatura. Si alguien quiere comentar, por favor, me avisan para dar el micro. No, pensaba un poco qué interesante, ¿no? Este tránsito de la palabra a la imagen y de la imagen a la palabra, ¿no? Porque cuando vemos cine, estamos también constantemente queriendo ponerle palabra a lo que hemos visto, ¿no? Para poder conversar acerca de eso, para poder pensarlo, ¿no? Hay que poder pasarla, hay que poderle, ¿no? Hay que decir qué interesante el neglige, tiene tal característica, de repente significa algo, no sé, no tiene que ver algo con el neglige que escogió el director, por ejemplo, ¿no? De colocar. Entonces, uno siente que esa imagen de pronto tiene algún sentido, ¿no? Y hay que ponerlo en palabras para poder pensarlo, ¿no? Y a la inversa es como que en el libro pasas de la palabra constantemente, estás moviéndote unas imágenes. Pero pensaba también en el tema de la figurabilidad, ¿no? En el sueño, o sea, como esto pulsional que tú escribes con tanta fuerza, realmente en sus libros, son libros donde la pulsión está... El primero. El primero. El último también, ¿eh? Yo no, el primero no lo he visto, pero... El primero son cuentos pulsión, como las pulsiones, son cortos. Ah, ya. Y caen encima al personaje con un salpazo. Ah, sí, sí. Y encima con la salto a la gente. Pero son cuentos de dos páginas. ¿Ese cómo se llama? Ese se llama... Ah, ese se llama... Pero este de acá... Regresiones peruanas. Regresiones peruanas. Este está construido en base... Perdón. A la evolución de los personajes. O sea, yo saco a una señora que está muy cómoda en su casa de San Isidro, rodeada de varios empleados y empleadas, etc. Y la llevo al sitio que menos se puedan ustedes imaginar. Pero para eso necesito 20 páginas. ¿No? O decido emparejar a un chavetero del Callao con una señorita San Isidrina, que es más complicado. Y ahí sí necesito, pues, 40 páginas, ¿no? O sea, se construye en base a la evolución de los personajes. Criaturas exquisitas estaba construido en base a las pulsiones. Ahí sí era un puñetazo. Sí, dale. Creo que... No, quería comentar que eso que acabas de decir de desembocar es una sensación que me suscitó la película cuando pasas como de una escena a otra, ¿no? Por ejemplo, la música te tiene absorta en un estado emocional y de pronto, no sé, me pasó. Por ejemplo, en el cambio de... No recuerdo la imagen anterior a la de Madame Butterfly, pero es como que estás así en un, digamos, registro melancólico y de pronto aparece este escenario medio japonés, así medio peloso, no sé cómo decir, ¿no? No tan bien hecho. Y creo que ahí es donde uno pasa de un lugar al otro de una manera inesperada, ¿no? Es como hay algo que te impacta de ese tránsito, ¿no? Bueno, hay que decir también que nosotros nos alimentamos mucho, como les mencioné hace un rato, de lo que pasaba, ¿no? O sea, de lo que sucedía. Entonces, estamos muy pendientes... Hay que apagarlo mejor. Estamos muy pendientes de todas estas cosas que sucedían en el mundo de estas grandes divas. Hay muchos... Por ejemplo, en Madame Butterfly, revisamos la ópera y los momentos culminantes de la ópera y no había ninguna línea realmente potente como para que funcione con Anastasia. Entonces, me inventé estas nuevas líneas, ¿no? Que era así, Pinkerton, es tuyo, que es casi como resumir la ópera en una línea. Y luego decide matarse. O sea, había este juego de transgredir, de penetrar, pero existía el material, el magma, que era algo que había creado la modernidad, que eran estos documentales de toda esta gente y estas obras canónicas de las que tanto se hablaba y tanto se decía. Entonces, era jugar con eso, ¿no? Ahí está. Sí. Yo siempre he pensado que se pueden satirizar muchas cosas, ¿no? Ha satirizado, bueno, el machismo, bueno, se puede... los cánones del cine, bueno, la intelectualidad, la guachafería, no sé. Pero creo que hay un mérito tuyo en satirizar lo siniestro. Nunca imaginé que puede satirizar lo siniestro. Esa primera escena donde abre la boca y se ven los dientes, ahí a mí me da una angustia, ¿no? Y después ya entra la ternura, entra la hermosura, pero realmente satiriza lo siniestro, que me parece dificilísimo de hacer. Por eso es que no trabajamos con Coco Marusich. Porque Coco Marusich, claro, demasiado bonito, no hubiese creado este efecto tan perturbador, ¿no? Exactamente. Me hacía, se construye finalmente un personaje, ¿no? Y no sé por qué me hacía pensar mucho en David Bowie, en esa pasión, ¿no? Pero una pasión que no encuentra cauce, digamos, ¿no? En los dientes, justamente, ahí cuando canta con los dientes y... Sí. Y justamente escogimos esa imagen para comenzar. Por ese motivo, era uno muy importante, de mucho peso, y el otro era porque teníamos que dejar muy bien establecido que Anastasia era peruana, y era una diva peruana. O sea, un país que no existe en el concierto mundial, cinematográficamente hablando, debía tener una gran diva que superaba a todas, porque es una mezcla de Greta Garbo con Marlene Dietrich, con todas, con libertad a la marca y todas mezcladas son ellas. Entonces, pero tenía que ser peruana. Y eso, ya canqué más peruana que cantando la flor de la canela, ¿no? La idea. Sí, el audiente peruano. El dentista, perdón. El dentista, la matracha, ¿sabes? Sí. Bueno, el dentista, ustedes saben, les conté hace un ratito, ¿no? Que existió de verdad. Pero usted era ciego, ¿no? ¿Estaba con libertad? No, 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 no era ciego. Pero, pero sí les conté, ¿no? Que libertad. Ah, es que, sí, es que como te lo he contado a ti, ya no sé qué cosa, pero cuando estábamos buscando cosas y materiales, a ver, acá hay un videíto en el que Anastasia o Javier Temple está imitando a una imitadora de libertad a la marca. Ya, bestial, ahí tenemos el video. ¿Qué hacemos con esto? Entonces hay que empezar a buscar datos sobre la vida de libertad a la marca. Y encontramos que libertad a la marca de verdad se trató de suicidar en Santiago de Chile, tirándose de un quinto piso del hotel Carrera y le cayó encima a un dentista y lo dejó inválido. Entonces dijimos, esto tiene que entrar de todas maneras, ¿no? Entonces, a ver, encontremos a un chileno que quiera hacer esto, ¿no? Había un mochilero por ahí que está desesperado por ganar 20 dólares y se prestó a hacerlo, nos conseguimos una silla de ruedas, lo tapamos, lo camuflamos, hizo su papel perfecto y ahí está, ¿no? Pero eso le pasó de verdad, eso pasó de verdad. O sea, como les digo, las vidas de estas divas son tan excesivas que acá de lo que se trataba era hacer un compendio de todo eso. Sí. ¿Preguntamos a André? ¿Preguntamos a André? ¿Preguntamos a André? Sí, ahí, ahí tengo algo, hay que comenzar. ¿Preguntamos a André? A ver, si alguien que esté en el Zoom tuviese alguna pregunta, algún comentario, ¿podría avisarnos? Ahora la manito, porque el celito. Hay que sacar la barra. Que todo el día. Si pueden minimizar, la salida. ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿Ahí? No, no, no. ¿Con ahí? En el cuadradito del peste, al lado de la rayita que estamos viendo. Ahí, ahí. ¿Y ahora? Acá, acá. Ah, hay más. Ahí hay un... ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Esa es una pregunta para ti. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? De repente alguien acá ha estado viendo ese tema. La pregunta es, ¿cuáles serían los aportes del psicoanálisis a la cuestión trans? ¿Alguien quiere animarse a conversar? Porque bueno, como este es un diálogo realmente entre cine y psicoanálisis, esta es una pregunta un poco con corte clínico. Bueno, sí, por supuesto. Como no hay mucho tiempo, le voy a sugerir a Santiago que vea una película que se llama Girl, que está en Netflix sobre una chica trans, bailarina de ballet, un adolescente. Y le hemos trabajado, digamos, en grupos de psicoanálisis y todo eso, pero ya que estamos en un grupo de cine, esa sería mi sugerencia. Y lo que diría es que sí, los psicoanalistas hoy en día, por suerte, estamos tratando de estar a la par con lo que va sucediendo hoy en día y con aceptar todas estas nuevas aperturas, ¿no? Porque sí ha habido un desfase, digamos, en aceptar, por ejemplo, la homosexualidad, que se veía como una patología, despatologizarlo, pero hoy en día eso no sucede con las cuestiones trans, sino estamos la mayoría tratando de entender, de aportar, de ayudar, de eso. Y quería hacer algo, aparte, quería decir, me has hecho pensar, decía, esto cuando lo he visto parece que hubieras dado la idea para Borat, que es este documental falso, ¿no? Es una sátira. Es una sátira, pero que tiene, o sea, uno parece que estuviera viendo un documental real, pero en verdad es un poco… ¿No se llama un documental en friculación? Sí. Sí. Documental, un documental en burla, un falso documental también, ¿no? M-O-C-K. Sí. Que tiene algo bien interesante, porque me has hecho pensar, Javier Ponce estuvo invitado dos veces a muestras de cine y psicoanálisis, en una la trabajé porque me gustó lo que él había hecho, entonces trabajamos una película, pero él tuvo un lindo documental, que era el de Sarita Colonia, y lo hizo con Augusto Scrivens, y fue lindísimo, Augusto, que le encanta el callao y todo, pero claro, había, o sea, también tenía humor, pero era un documental documental, ¿no? Sí, sí, sí. Con cuestiones de realidad, ¿no? Y más bien, por ejemplo, acabo de ver, porque soy fan de ella, de Susy Díaz, y he visto la película, y uno no sabe si está viendo un documental o una película casi, ¿no? O sea, es como… Y claro, a nivel cinematográfico no es para un premio, pero es de alguna manera interesante porque es algo que nos ha sucedido acá, ¿no? Entonces pensaba esta nueva, como si era este nuevo género, ¿no? Que es lo que dices con este nombre, ¿no? Sí, es un documental, un falso documental o un documental en burla, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en el año 94, hay que recordar, la cuestión trans no estaba tan en boga como ahora, era una excentricidad, era algo invisibilizado completamente. Entonces, en ese momento, históricamente, no había muchos lazos, muchos vasos comunicantes entre lo psicoanalítico y lo trans, precisamente porque lo trans prácticamente no existía. En la práctica no existía. Justamente la gracia era introducir lo trans y en este juego convertirlo en mainstream, convertirlo en este personaje tan importante. Era la burla. Ya luego sí han venido muchos estudios sobre lo trans, lo psicoanalítico, pero en el año 94 no había absolutamente nada, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte, ¿por qué crees tú que, cómo explicas el que no hayan aceptado tu documental en el festival de cine? O sea, a la luz del tiempo que ha pasado, ¿cómo explicarías tú en gente supuestamente entendida de cine? Yo conozco a Edgar Saba y estoy segura que él lo entendió. Pero, ¿cómo explicarías? Porque pienso, así como cada escritor, cada historiador es producto de su época, o sea, ¿cómo entiendes tú tu propuesta en ese momento y que haya chocado, que haya sido censurada? No censurada, sino rechazada, ¿no? Bueno, para mí es porque estos señores se formaron en la modernidad. Su referente eran los Callers du Cinema de los años 60 de François Truffaut, de Godard, que eran, por lo general, unas posiciones que nacían en la izquierda y buscaban hacer denuncia social. Pero además, como comentábamos con Ilse el otro día, los cineastas latinoamericanos y, por extensión, los críticos de cine latinoamericano, sufrieron un gran shock, un gran trauma en la década del 70. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer unas películas hechas en Hollywood con unas puestas en escena que no se habían visto jamás en la historia del cine. Películas como El Padrino, Apocalipsis Now, Cabaret, etc., que les crearon un complejo de inferioridad tremendo y dijeron, nosotros nunca vamos a poder competir con esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas? Y tomaron como ejemplo el neorealismo italiano. Películas como Ladrón de Bicicletas, etc. Y dijeron, vamos a seguir este ejemplo. Películas modestas, de bajo presupuesto, que hagan denuncia social, porque el nuestro es un continente que necesita hacer denuncia social. Y está muy bien hacer denuncia social, pero el país, el Perú y Latinoamérica, es mucho más que este tipo de películas que reflejen injusticias. Hay muchas más cosas. Cuando llegó la postmodernidad, a uno de los últimos sitios a los que entró fue al cine. Como les decía, a la arquitectura entró, pero volando. Yo estaba en el taller de Juvenal Baraco, que no sé si algunos de ustedes lo conocen, y Juvenal se iba a dictar un semestre a Pensilvania y regresaba a dictar otro semestre acá, y traía todas las ideas de la postmodernidad. Y todos estábamos leyendo a Humberto Eco, estoy hablando de los ochentas. En el cine no pasó eso. Entonces, cuando les mostraron esto, ellos no tenían los referentes, no tenían los códigos, estaban en otro momento histórico, digamos. No se daban cuenta de lo que estaba pasando, y sobre todo del hastío, porque había un hastío. Tan es así que cuando aparece Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es la burla a la razón, y además narrado en un género como el melodrama, tan despreciado por la modernidad, que lo consideraba un subgénero, fue un éxito, pero un éxito a nivel mundial. Fue una cosa que todo el mundo se quedó así, porque había un malestar de época. La modernidad estaba muriendo. Estos señores no se dieron cuenta de que la modernidad estaba muriendo, y en consecuencia no pudieron leer lo que estaba diciendo con Anastasia. Esa es mi interpretación. No sé. Con eso cerramos, ¿eh? ¿Estamos feces? Pues sí. Apaga ese. La pulsión. Sonó la pulsión. Lo último que pensaba, ¿no? Un poco, bueno, como dijo Freud siempre, el arte nos lleva a la delantera, al psicoanálisis, ¿no? Estas cosas aparecen antes en el arte que en el psicoanálisis. En realidad toda la psicología y todo lo que tiene que ver lo trans fue algo extranjero. Que más que no exista, yo creo que no se hizo cargo. Se patologizó. Había unas teorías que lo pensaban como parte dentro de la psicosis y todo eso, ¿no? Y por otro lado, lo del Mokumentari me hizo pensar un poco también que quizá tenga que ver con la realidad psíquica, ¿no? Que sea sostenida sobre varias cosas falsas que después se toman como verdad según cómo se quieran pensar también. Sostenida a veces en una fantasía. Así que quizá también tenga que ver por ese lado con el psicoanálisis. Eso. Bueno, no, agradecer tu comentario porque creo que era importante señalar eso, ¿no? Que en realidad el psicoanálisis también se ha movido de una manera, ¿no? Hacia de ser un psicoanálisis que estaba mucho más del lado de la psiquiatría y de la medicalización y la patologización hacia un psicoanálisis que está más comprometido cada vez con la cultura, con el arte, con la filosofía incluso, pero una reflexión diferente. O sea, tomando un punto de vista diferente y acercándose de otra manera, ¿no? A diferentes manifestaciones de lo humano. Bueno, ¿no vamos a quedar acá? Bueno, muchas gracias. Y va Maricarme. ¡Cabo! Bueno, sí, yo quiero agradecerles a los dos porque de todas maneras creo que se han tomado su tiempo, han preparado todo esto, que nos han brindado un momento muy grato que nos hace pensar y también no quisiera dejar de mencionar la imagen que ha acompañado la difusión de esta actividad, ¿no? Que es un collage de Valeria García que hoy día está de cumpleaños, ¿no? que realmente creo que refleja mucho, ¿no? O sea, esa posición del espectador, ¿no? En una posición pasiva que aprecia todo lo que es presentado por el director, ¿no? O sea, creo que es un diálogo, un diálogo como el que hemos pretendido que se tenga acá, ¿no? Así que esperemos, pues, que se continúe. Antonio, muchas gracias, ¿no? Por todo lo que nos has ofrecido hoy día. Gracias, Ilse, también. Yo solo quiero darles las gracias por haberme tenido acá y les dejo estos libros para la biblioteca o para la biblioteca, como ustedes prefieran, como ustedes prefieran. Uno para la biblioteca y otro para que lo roten. Ok, muchas gracias. Gracias.